Nuevamente se lo pasan en el botín, entre todos los hombres. Es importante comentar que ya no, nuevamente los latinos calísticos se olvidan de la gente trabajadora y solamente buscan el beneficio personal de todos los trabajadores de ellos. No se arreglen, no se arreglen, no se arreglen, no se arreglen. Nuevamente los gobiernos, no se arreglen.